Hola, en esta semana vamos a hacer un repaso sobre la respiración diafragmática. Recordemos que esta respiración es importante para poder tener un buen control, un buen control en la exhalación y obviamente también en la capacidad de nuestros pulmones. Ese control nos ayuda a dominar nuestra técnica, a dominar nuestra voz y a poder manejarla de una mejor manera. El efecto que vamos a practicar esta semana es el efecto del staccato. Como les digo, es importante dominar la respiración diafragmática para poder lograr hacer este efecto. Vamos a hacer un repaso sobre esta respiración y hacer la explicación. Bien, recordemos que la respiración diafragmática consiste en buscar la sensación de tomar el aire inflando el estomago o mandar el aire hacia abajo. Lo diferencia de la respiración intercostal, que cuando uno respira hacia arriba, esta es la respiración intercostal, uno tiene el efecto de mover los hombros. Esta respiración intercostal, de cierta manera, nos limita un poco la capacidad pulmonar. El efecto staccato consiste en hacer este movimiento, ¿cierto? Obviamente con el sonido en los diferentes calentamientos. Si es con la M, con vocales, buscando siempre la relajación en la laringe para evitar cansancio, para evitar daños. Ahora, vamos a hacer esta práctica de esta semana teniendo en cuenta esta información. El calentamiento, que vamos a hacer a continuación, consiste en el siguiente intervalo. Dentro de este intervalo, vamos a hacer el efecto de el staccato. Los invito ahora a que desarrollemos nuestra actividad de calentamiento de esta semana. En el tiempo. Gracias por ver el video. ¡Energy! ¡Energy! Trompedilla. ¡Energy! 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 Con cada doyami. A A A I I A I 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